¡Feliz Navidad para todos! Este fin de semana celebramos la Navidad en Emprendedor Ponte las Pilas Por eso en estas fiestas tenemos El regalo perfecto para ti y para tus peques ¡Claro que sí! Además el calorcito se siente cada vez más ¡Buen tiempo ahorita mismo para salir de compras! ¿Quieres a los verdaderos especialistas en belleza, moda, diseño de interiores y más? Entonces no te pierdas Emprendedor Ponte las Pilas Porque este sábado y domingo a la una de la tarde ¡Vivimos la Navidad en América!